Construir cañones en Minecraft es algo que se lleva haciendo desde el inicio del juego. El problema está en que los diseños de cañones de dinamita han cambiado entre cero y nada desde la salida de Minecraft. Pero no os preocupéis chicos porque hoy vamos a descubrir unos nuevos cañones de Minecraft. Desde cañones que explotan aldeas enteras hasta cañones láser de redstone. Estoy seguro de que estos cañones van a cambiar el juego para siempre. Recuerda que si eres nuevo en el canal o todavía no estás suscrito puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No olvides reventar ese botón de me gusta a ver si podemos llegar a una meta de 20.000 likes para el siguiente vídeo de este estilo. Y recuerda seguirme en mis redes sociales que las tienes todas en la descripción. Pues bueno Pumper compañero ¿estás preparado para lo que vamos a hacer en el día de hoy? Yo estoy preparado para todo lo que me digas amigo. Pues efectivamente esa es la actitud que quiero ver. ¿Ves estos aldeanos Pumper? Pues van a ser nuestros objetivos en el día de hoy. Porque como ya te he comentado hoy vamos a probar unos cuantos cañones que nunca en la vida se habían visto en Minecraft. Además son prácticamente para hackers estos cañones porque vas a ver cómo los vamos a craftear. Y no vamos a ponerlo en competición pero tendrá que ser la gente quien nos ponga en los comentarios quién cree que es el mejor lanzador de cañones. Quien más acierto y más aldeanos mate entre comillas pues será el mejor. ¿Tú cómo vas de puntería? Vale el hecho de matar a aldeanos pero ya te conozco que tú tienes una relación amor-odio con ellos por lo que yo creo que vas a matar tú más pero voy a intentar ser mejor que tú. Venga va. Venga perfecto pues acompáñame a lo que va a ser nuestra guarida en el día de hoy. ¿Has visto qué pedazo de torre? ¿Te gusta? ¡Pricolina! Mira esto y este cuadro es como que le está pisoteando con un dedo ¿no? Es la batalla mágica entre un pequeño soldadito contra pues no sé Dios porque con el tamaño que tienes a mano Ya te digo ¿eh? Un gigante pero bueno vamos a la zona de disparo. Desde aquí desde lo alto tenemos una visión de toda 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 la aldea y en la casa que más puntos vale. A ver si adivinas cuáles. El árbol. Pues no es la heredilla que está a tomar por saco chaval. No creo ni que llegue ningún cañón pero eh si alguno llega vale como por lo menos 20 puntos. Venga va 20 puntos me parece correcto. Pues venga empezamos con el primer cañón. Para el primer cañón popper lo voy a craftear yo y el segundo ya lo vas a hacer tú porque ya sabrás cómo se hace. Necesitamos como ves por aquí 3 de hierro, 3 de madera, un bloque de redstone y estrella del nether. Y aquí abajo a la derecha en el cofrecito tenemos hierro y pólvora así que píllate un stack de cada. Ahí está. Perfectísimo. Y para craftearlo es muy sencillo. Solo tienes que lanzar el hierro, luego lanzamos la madera, luego el bloque de redstone y la estrella de Wideriv. Mira qué pedazo de cañón. Toma, un huevo para ti. Y ahora nada, pues solo tenemos que darle clic derecho y ¡papam! Aparece el cañón. ¡Oh, increíble! ¡Madre mía! ¿Qué te parece el diseño? Dime tú que no me da un huevazo. Me gusta, parece un cerdo de madera, ¿no? Con la silla de montar. Yo creo que es como un cerdito, pero le han cambiado la textura y es espectacular. Para usarlo, muy sencillo. Clic derecho y ya lo puedes conducir. Sí es cierto que no tiene pinta de que la puntería sea muy... ¡Uy! Que se me ha bugado el mío. No es que... No tiene pinta de que la puntería vaya a ser muy precisa. Porque prácticamente no se ve nada. Si ahora le doy al botón derecho, ¿qué pasa a Carlos? Si uno le das al botón derecho, nos quedamos sin torre de disparos y te tiro desde aquí arriba. A ver. No, venga, va, pues para el pueblo. Voy a cargar el mío, voy a volver a spawnear y... Que se me ha veriao. ¿Por qué pasa? A lo mejor es que solo se puede usar uno a la vez. Bueno, venga, vamos a spawnear solo uno y te dejo a ti el primer disparo. Venga, va, a ver cómo es. Video reacción de disparo, compañero, ¿vale? Ahora no... Vale, perfecto. Venga, va, 3, 2, 1... Y... ¡No! ¿Qué ha pasao? Vale, creo que este cañón a lo mejor no está muy fino a la puntería porque nos hemos reventado literalmente el suelo de la torre. A ver, voy a probar a disparar yo. A ver si tengo un poco más de suerte. ¡Clic! ¡No! ¡Casi! ¡Oh! Vale, creo que hemos empezado el vídeo demasiado bien, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser, tío! ¡Vaya malditos bancos! Si es que me he cargado toda la torre, tío, pero no hay justicia. Pues bueno, Iván, ahora que parece que ya tenemos todo reconstruido, vamos a probar de nuevo. Género el cañón. Me subo esta vez yo y voy a intentar disparar con volea, ¿sabes? Apuntando alto. ¡Clic derecho! ¡Oh! ¡Y ahora sí que va! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Tutututututututututu! ¡Pum! ¡usion! ¡Carlos, Carlos, intenta darme! ¡Venga! A ver si nos va a hacer el acorde. Vale, me ha gustado el plan. De momento vas ahí. Pues creo que va a hacer. ¡Ostras! O sea, atento. ¡Oh! Le da a un aldeano. ¡A ver! ¡Casi, casi! ¡A ver! Disparo ahora! ¡Remato de cabeza! ¡Remato de cabeza! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! A ver, por favor, cañón Ahí va, pum, venga Esa es tuya Oh, final de la campeón, quitaron a Ronaldo y Vale, creo, creo que he metido gol Por la escuadra, Iker Casillas No sé si se habrá visto bien Porque justo como que se me ha bugueado Con el cañón, pero espectacular Oye, no está nada mal este cañón No, no, ya he visto que no está nada mal La pólvora está muy rica A ver, sí, es cierto que a lo mejor Las primeras balas han generado unos pequeños Daños en nuestra torre, pero bueno Eso es lo de menos El siguiente cañón, Iván, es el cañón de hielo Y te voy a dejar a ti generarlo Venga, bien, ¿y qué tengo que hacer? Lanzar esto al suelo tal que aquí, compañero Ahí está Ya tenemos el cañón, vale Toma, uno para mí y otro para ti Lo genero aquí ¿Has visto? Es súper épico esto, eh Vale, venga, voy a dispararlo yo primero Porque a lo mejor no tenemos ni munición para utilizarlo, eh De primeras mola mucho cómo se mueve Y lo voy a lanzar Vale, necesito Necesitamos bloques de nieve Vámonos a la montaña más cercana Sí, sí, vámonos Varias bromas malas después Vale, desde luego somos los más rápidos Mira que de bloques de nieve entremos ya Nos subimos al cañón Vamos a ver esta vez que funciona Que tal funciona Apunto el aldeano Clic derecho y Oye, está guapo, eh Para esquiar vale, ya te lo digo Mira, tal ¡Cacha! ¡No os vais a sustituir la ira! Eso es lo que hace este cañón, tío Lanzar bolas de nieve A ver, a ver Voy a bajar, voy a bajar ¡Ostras! A ver si te apunto bien Que esto es difícil Ya, bueno, tú Tú intenta apuntar Y yo, como tú antes Lo intento interceptar con la cabeza ¡Oh! ¡Tú qué me has dado! ¡Me he dado! ¡Tú qué! ¡Qué puntería tengo! ¡Mira, pero si te ves a ti mismo así! ¿Verdad, no? Sí, bueno No sé ¿Cómo se veía? Se te veía reluciente Mira, disparame conmilla Te voy a disparar porque yo De repente es como que me he buggeado Y me veía dentro de un cuadro, tío Te lo prometo Claro Si tiene efectos mágicos Mira, mira Dispárame Ya verás que remato Otra vez Me has transformado en arte Vale Apunto Y espero Haber disparado Donde tocaba ¿No ha salido nada? No, no ha salido nada Madre mía Yo no sé ni disparar Ahí está Ahí está ¡Oh! ¡Discoteca! ¡Ole, ole, 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 ole! Vale, pues este cañón de nieve La verdad es que no mola tanto Como el anterior Pero para congelar amigos Y transformarlos en cuadro Está bien Siguiente cañón, Iván Este va a ser el más épico del mundo Porque su nombre es Eh... Ya se me ha olvidado Cañón láser Con ese nombre Solo puede ser epiquísimo ¡Oh! Gracias, Carlos No, hombre, no Así FK Trabaja el equipo Tropea Tres de Lo que te acabo de dar Ahí está Y ahora yo esto ¡Cling! ¡Oh! Lo tenemos Para mí Vamos a generarlo Bueno, te dejo generarlo a ti esta vez ¡Bien! Soy importante Mira, tres, dos, uno ¡Venga, chas! ¡Uh! Vale Y este es un cañón láser Y para probarlo Lo mejor Vas a subirte en él Oh, vale Y me vas a disparar a mí ¡Oh, madre mía! Me vas a... ¿A ti? Sí, sí, sí Que te prometo que puedo esquivarlo Ya verás Sí Uy, Carlos Mira que no me deja Tres, dos, uno ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! Vale 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 Creo que esquivar No es tu mejor dote A ver, ahora que lo pienso Yo cuando hacía deporte Jugaba fútbol Y jugaba como defensa Así que era todo lo contrario A esquivar Tenía que interceptar Así que No Lo mío no es esquivar Pero bueno Me toca me usarlo, Popper Voy a intentar Fundir a un aldeano ¿Tienes munición para utilizarlo? Tengo munición Toma, Carlos Toda la que tú quieras Y yo voy a intentar Rematar a otra vez de cabeza Venga Tenía poca vida, tío Tenía poca vida Se ha matado Se ha matado Qué triste Popper Que no puedo subir a la torre A disparar Que hay un creeper Vale, vale Es el mejor momento realmente Para probar uno de los cañones Me subo aquí Venga, Carlos Dale, dale, dale ¡Alejate de mí! ¡Maldito! ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡Está debajo! Aquí te da un corazón No, no La verdad es que me queda La mitad de la vida Pero no te preocupes Porque puedo hacer así Rápidamente Me subo en este cañón Bueno, rápidamente A mi ritmo Y... ¡No! Justo a tiempo Un segundo más tarde Y me matas Cómo volan estos cañones, tío Me encantan 12 en punto Media noche Mira, Popper Nos viene súper bien Que sea de noche Porque los otros dos cañones Que vamos a utilizar Son cañones automáticos Yo voy a pillarlo De arriba Los altos hornos La lava Y la estrella del nether Y tú tienes que pillar Los otros dos Vamos, para hacer el siguiente Y es que estos cañones Como te digo Son cañones automáticos Son torretas Así que vamos a colocarlos En la base de nuestra torre Poco destruida ¿Sabes? Porque esto Esto tú puedes creer Que es un cráter Pero en verdad Es una ventana tragaluz Carlos Has dicho colocarlos Colo Carlos Carlos Ojalá las torretas Te ataquen a ti también Coloco esto aquí Y me genera tres Perfecto Yo no sé colocarlos Yo no sé colocarlos Claro, es que hay que tener mi nombre Si no, no funciona Vale Pues voy a colocar una aquí Mira, mira, mira cómo mola El diseño En la leche Qué guapo Si parece futurista Sí, sí, sí Vale, voy a colocar otra aquí Ahí la tenemos Y otra más aquí Ahí está ¿Y yo dónde la coloco, Carlos? Donde tú quieras Son tuyas ¿Dónde la coloco, Carlos? Joder, mío, de verdad Cada día peor Ahí está ¿Has visto qué pedazo de torretas tenemos? ¿Y ahora qué hacen? Y ahora lo que tenemos Que estas torretas Se suponen que nos van a defender De enemigos Así que tenemos que buscar A ver si encontramos Algún enemigo de Minecraft Por ejemplo Ahí a lo lejos estoy viendo un zombie A ver si hacemos que vengan Madre mía, Popper Vaya pedazo de ejército Que te traes, ¿no? ¡Socorro, Carlos! ¡Ayúdame! ¡Corre, corre! Tenemos que ir a la zona De las torretas A ver si nos defienden ¡Vamos, vamos! Ahora... ¡Rápido, rápido! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo le dispara ya La de las flechas! ¡Ahí está! ¡Míralo de fuego! ¡Mira, pequeño hijo! ¡Muere, venga! ¡Pégame ahora! ¡Pégame ahora! ¡Venga! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué fielos son! ¡Madre mía! ¡Estamos súper protegidos! Sí, sí, bueno... A ver... Súper protegidos... Cuidado, ¿eh? ¡Ah! ¡Que te he disparado Una torreta, Carlos! ¡Te he matado Una de las propias torretas, tío! ¿Sabes por qué ha pasado eso? Porque te has metido Con las torres... O sea, te has metido Con las torretas, tío Has dicho Bueno, defendernos, defendernos Y se han vengado Sí, sí, ya veo, ya ¡Pinches torretas! Oye, no las puedo matar Yo a ellas Claro que no Porque están súper protegidas Pero, eh... Como has muerto Muchas veces en el vídeo de hoy Te traigo un regalo Y es que Una flor Para otra flor ¡Oh! Bien Mira lo que hago con tu flor ¿Ah, sí? Pues mira yo Lo que hago contigo ¡No! Baneado para siempre Bueno, Pumper ¿Qué te han parecido Las torretas y cañones Que hemos probado En el día de hoy? Las torretas y los cañones Bien Lo que no me ha parecido bien Es morir tanto, Carlos Sí que me desbanearas, ¿eh? No me parece bien Yo más que ya está Bueno, Pumper Ha sido el momento, ¿sabes? Como yo te he regalado una flor Y me la has rechazado Pues me ha hecho daño En el corazoncito, tío No pasa nada Que lo perdono Un besito ¡Mua! Pues nada, chicos Esperamos que os haya gustado Un montonazo Como os digo Todas las torretas Y cañones Que hemos probado En el día de hoy Mira, mira, mira Qué artista Tengo miedo a que me congeles Qué artista con el cañón ¡Oh, oh, oh! Se están poniendo Las cosas complicadas Pero bueno Ya sabéis, chicos Que si todavía no conocéis El canal De nuestro compañero Popper Lo tenéis en la descripción Para que vayáis a echarle un vistazo Que allí vamos a subir también Vídeos muy interesantes ¡Oh! Se esquiva el rayo Así que nada, chicos Vaya Iba a decir antes de que me fundas Pues bueno, chicos Como os decía Espero que os haya gustado Un montonazo El vídeo de hoy Recordad suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y reventar ese botón De me gusta No olvidéis pasaros por el canal De Popper A echar un vistazo A su pedazo de vídeo de hoy Y nada, Popper Un saludo para ti Y para mis suscriptores ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!